¡Hola aficionados! Mi nombre es Sandra Segura y hoy hemos venido a buscar al frontonista Kevin Martínez porque va a retar a un para-badmintonista que nos representará en Lima 2019. Si quieres saber de quién se trata, ¡acompáñenos! Hola, ¿qué tal? Soy Kevin Martínez y reto a Pedro Pablo y a Inatea a jugar un día completo conmigo mi deporte si me subo al podio en Lima 2019.